Imagínese usted que una autoridad política llegue a su pueblo y usted asista con sus solicitudes donde le explica el requerimiento que necesita este lugar para luego encontrar todas esas solicitudes arrojadas en un río. Mi nombre es Luis de Tucanales y Tex y aquí compartimos información que te puede servir. Hoy día les voy a compartir una historia del libro Don Enrique y sus fantasmas del profesor Manuel Guaches Jiménez. Él es escritor piurano de Morropón y nos narra una historia bastante interesante que sucedió en Bigote. Que venimos de pueblitos alejados a la capital regional o peor aún a la capital nacional. Podemos ser testigos o al menos yo sí lo soy testigo cuando era niño y llegaba algún tipo de autoridad representando al gobierno regional, al gobierno nacional, a nuestro pueblo. Se tornaba un ambiente festivo, un ambiente de fiesta. Desde temprano comenzaban a llegar delegaciones de los distritos caceríos, de los distintos centros poblados, de los distintos distritos aledaños al distrito donde llegaba este tipo de autoridad. Y Don Manuel Guaches en su libro Don Enrique y sus fantasmas, Don Manuel Guaches Jiménez nos cuenta una historia de lo que probablemente haya sucedido allí en Bigote que está un distrito bastante cercano a la provincia de Morropón. El primer capítulo titulado Cuando llegó la autoridad, Don Manuel Guaches básicamente nos narra que a este distrito de Bigote era la primera vez que iba a llegar una autoridad del gobierno regional y lo hacía nada más y nada menos que el presidente regional. Por ende se había tornado todo un ambiente festivo aquí en la localidad. Muchos caceríos comenzaban a llevar presentes, como por ejemplo la playa, llegaron con sus burros cargados de cañazo, la quemazón traían sacos pilados de arroz, los charanes traían chancaca envuelta en hojas de plátano. Otro grupo más ya llevaba que un chancho, que una gallina y demás presentes, porque recordemos que estaba llegando una autoridad principal del gobierno regional. Finalmente con algo más importante que eran sus solicitudes o sus pedidos. Como por ejemplo pedían que se les remodele las aulas para que estudien las criaturas, como se les llamaba ya a los niños o se les sigue llamando. También que ya que de repente una capillita, que el canal de regadío, que después de años de papeleos parecía que por fin había escuchado nuestro señor. Decían porque se había dado cita una autoridad importante que les iba a escuchar a estos pedidos. Y a todo ello el ambiente ya prácticamente se había salido de control. Recordemos, o al menos en lo que nos narra la historia, es que por aquellas épocas no habían las redes sociales, no habían los aparatos tecnológicos. Entonces la gente no conocía en vivo y en directo, ni siquiera por fotos a la autoridad que los estaba representando. Por eso se habían dado cita de distintos pueblos aledaños a presenciar la llegada de esta principal autoridad. Y es ahí donde interviene esta autoridad. Cito las siguientes palabras que nos dice aquí don Manuel Huaches. Hermanos míos, desde este momento yo soy bigoteño. Los aplazos nos hicieron esperar cuando dijo que era bigoteño y prosiguió. He venido hasta aquí porque tengo el deber sacrosanto de apoyar y redimir a los pueblos olvidados hermanos míos. Y demás palabras que utilizan hoy en día también los políticos para causar algarabía en los presentes. Y después continuó con sus palabras y bueno ya el ambiente se tornó festivo. Comenzaron a libar licor, a bailar, a recibir todas las solicitudes de los presentes. Y la gente estaba feliz porque había llegado la autoridad, porque finalmente les iban a cumplir con los sueños que ellos estaban solicitando. Como ya les mencioné, la removeración de los colegios o la creación de un colegio, de una capitita que ya que de repente el arreglo de las pistas y cositas así que solicitan los pobladores para el crecimiento del distrito, del pueblo donde asiste este tipo de autoridades. Cuando ya todo el evento había terminado, cuando ya la autoridad había recibido las solicitudes, ya las había cargado en su camioneta porque las solicitudes eran escritas. Y finalmente se dirigieron rumbo a Piura y la gente feliz porque habían cumplido su objetivo de presentarles sus requerimientos a esta autoridad, esperando que éste las pueda cumplir. ¿Y saben lo que pasó? Al día siguiente después de toda esta festividad que se había llevado a cabo en Bigote, un muchacho de Salitral llega con una noticia inesperada. ¿Y saben cuál era esa noticia? Pues sí, todas esas solicitudes que se habían presentado de manera escrita habían sido arrojadas al río, amigos. Lo habían arrojado la delegación que había llegado junto con esta autoridad. Estas personas que fueron testigos de lo que había sucedido aquí en el río de Salitral, donde estaban todas las solicitudes arrojadas, comenzaron a recoger hoja a hoja para posteriormente quemarlas y así pues que no se enterara la población que aún seguía festejando la llegada de esta autoridad aquí a Bigote. Porque imagínense que toda esta población que aún seguía celebrando, si hubiese enterado de lo que ha pasado, pues prácticamente yo creo que hubiesen ido a esta Piura y no sé qué le hubiese pasado a esta autoridad. Entonces una vez que ya quemaron todas estas cartas, se regresaron al pueblo a seguir festejando. Y como dato curioso que nos cuenta aquí, es que justo había fallecido un señor allí en Bigote y como había banda, pues este fallecido tuvo el honor por primera vez de ser enterrado con banda de músicos. Bueno amigos, esa es la historia que nos narra aquí Don Enrique y sus fantasmas. Prácticamente la historia va por ese lado. Que había llegado una autoridad, recibió todas las solicitudes y luego las arrojó a un río. Si es que quieren leer el libro, pues se llama Don Enrique y sus fantasmas del señor Manuel Guaches Jiménez. Es profesor y es un escritor bastante reconocido allí en el norte del país como lo es Piura. Un abrazo si es que me está viendo Don Manuel Guaches, que tuve la oportunidad de que me firme este librito. Nos vemos más adelante. Si es que crees que este tipo de información es importante, pues no te olvides de suscribirte al canal. Es completamente gratis. Y bueno, nos vemos. Chao. Chao. Chao.